Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cuándo puede un perro cachorro salir a la calle? ¿Y qué cuidados hay que tener? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! ¡Ahora sí comencemos! ¿Ahora sí comencemos a un cachorro antes de pasear en la calle? Los cachorros tienen un sistema inmunológico mucho más débil que los perros adultos, por lo tanto son más propensos a contagiarse de algunas enfermedades, las cuales pueden llegar a ser fatales. Pero, ¿qué puedo tener en cuenta antes de sacar un cachorro por primera vez? Los primeros pasos en el exterior para un cachorro son extremadamente importantes para la evolución de su personalidad, por lo que debes tomar las medidas recomendadas. ¿Vacunar a tu mascota? Asegurarte de que el cachorro ya se encuentre acostumbrado a su nuevo hogar antes de salir. También debes tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Pueden estar nerviosos. Es un comportamiento común en un cachorro cuando sale por primera vez al exterior y quizás lo veas un poco nervioso y hasta quizás temblando. Para evitar esto debes mantenerte a su lado en todo momento. Número 2. Sacarlo en una cesta o en brazos. Pese a que no es recomendable llevar al perro en brazos todo el tiempo, cuando hablamos de este primer paseo, es mejor que lo lleves en una cesta o en tus brazos, para que de esta manera pueda controlar su ansiedad. Número 3. Paseos cortos e ir aumentando. Los primeros paseos al exterior deben tener una duración corta y a partir del sexto mes de vida, entonces lo vas a ir aumentando de manera progresiva. Esta es una buena metodología para que él socialice. Quizás te estés preguntando, ¿Cómo poner correa o arnés a un cachorro en su primera salida? La parte más complicada de preparar un perro para su primera salida al exterior, es hacer que lleve puesta una correa o arnés por seguridad. De esta manera vas a evitar que se pierda o tú te descontroles con sus movimientos. Por eso puedes hacer lo siguiente. Acostúmbralo en casa días antes. Una vez que hayas encontrado la correa o arnés ideal, colócaselo dentro de la casa por cortos periodos. De esta manera él se va a acostumbrar a tenerla puesta. Es mejor que busques una que no sea tan pesada y que se adapte a tu hermoso cachorrito. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuándo puede un perro cachorro salir a la calle y los cuidados que hay que tener. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.